Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a Cuídate Plus. Hoy os traigo un gran ejercicio para todas esas personas que tenéis tendinitis rotuliana, que tenéis un poco de sobrecarga de la rodilla y normalmente suele venir por una tensión excesiva del cuádriceps. Y qué mejor persona para enseñaros esto que mi amiga Joana, que es una grandísima corredora, pero también casualmente tiene un poquito de sobrecarga en su rodilla, así que lo vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer con un ejercicio excéntrico del cuádriceps, donde el cuádriceps se va a contraer, pero se va a contraer en esa fase excéntrica, en esa fase de estiramiento. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que el cuádriceps se fortalezca en su máximo estiramiento, que mandemos información neuronal al cuádriceps en esa fase de estiramiento, también acortamiento. Para eso os vais a poner de rodillas en una colchoneta, pero que esté bien acolchada, que la ponéis doble o triple para que no haya mucho estrés de apoyo. Lo siguiente, necesitaréis una goma que venga en diagonal, porque el ejercicio será el siguiente. Fijaos, una goma, cuanto más dura sea, más os ayudará, más fácil será. En este caso yo creo que es el estímulo perfecto. Importantísimo, glúteo súper fuerte. Aprieto glúteo y para eso tienes que pensar en hacer una ligera retroversión, en llevar el pubis hacia arriba, cerrar el espacio abdominal. Y ahora, activando los dorsales, voy a ir, y con los empeines bien apoyados, voy a ir hacia atrás sin que la pelvis se vaya anteversión. Me voy todo lo atrás que pueda, eso es todo, sin dolor, el dolor que voy a sentir en esa inflamación, vuelvo despacito, nunca va a superar una intensidad de 4-5 sobre 10. ¿De acuerdo? Este será el ejercicio. Me voy atrás, me voy atrás, me voy atrás, mantengo la cadera en extensión, y ahora aprieto el cuádriceps, aprieto el cuádriceps, aprieto el cuádriceps para regresar hasta la posición inicial. Perfecto, Joana. Este ejercicio, como os explicaba, os va a traer muchos beneficios en la tensión del cuádriceps y de toda esa musculatura y de toda esa fascia que genera todavía más presión a nivel rotuliano. Esto lo puedes combinar si estás en una fase aguda con un poco de hielo local después del entrenamiento y os aseguro que, sin duda, mejorarán esas molestias de sobrecarga de la rodilla. Gracias por ver el video.